Me quiero referir en esta intervención a uno de los puntos de acuerdo que acabamos de aprobar, que tiene que ver con el informe que se le pide a la Secretaría de Salud en un plazo de 15 días respecto al estado actual que guarda la prestación de servicios médicos. Y eso lo menciono rápidamente y les pediría que abran la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Nos informaron en comunicaciones que hay 56 contestaciones a puntos de acuerdo emitidos por esta Comisión Permanente. ¿Y qué creen? Pues las entidades responden y el gobierno federal no. Revisen esos 56 oficios y responden a los exhortos que ha hecho esta Comisión Permanente, las diferentes entidades. Casualmente, del gobierno federal, me encontré una de la Secretaría de Hacienda donde le responde a un punto de acuerdo presentado por esta soberanía donde están pidiendo que ojalá la Lotería Nacional considere la emisión de un billete para el estado de Chiapas. Eso es lo que la Secretaría de Hacienda tiene que responder a México. Revisen el resto de los oficios. Solo hoy 56 y el gobierno federal sigue guardando silencio. Por eso, el plazo, y que qué bueno que se aprobó ya, donde se le dé 15 días para que sí respondan y para que respondan cosas serias. Ahora bien, del punto de acuerdo que estamos en discusión, donde se exhorta a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Salud, ¿para qué en coordinación? Porque, miren, ya no se sabe quién es responsable. En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es responsabilidad de la Secretaría de Hacienda porque así lo quiso este gobierno, concentrar las compras y hacer las licitaciones. Sin embargo, se les olvidó, como también es común, que hay leyes y entonces cuando quisieron emitir las convocatorias desde la Secretaría de Hacienda, simplemente los reglamentos no los habían actualizado. Por lo tanto, resulta que entonces las licitaciones o las convocatorias las hace la Secretaría de Salud, es decir, la responsabilidad legal, todavía no sabemos si depende de la Secretaría de Salud, o de la Secretaría de Hacienda, el abasto de medicamentos. Y en algún momento, si recordarán, el presidente declaró que eran rumores eso del desabasto de medicamentos, que eran rumores lo del desabasto de las vacunas, que sus adversarios estaban declarando eso y déjenme les digo que incluso en el estado en donde se presenta a decir que eran rumores, pues resulta que los indígenas de Chiapas denuncian que hay desabasto de medicinas. Resulta, y dice en una nota, AMLO pide no hacer caso de rumores por falta de medicamentos por austeridad. ¿A quién le hacemos caso? A los indígenas del estado de Chiapas, que están demandando la falta de medicamentos. ¿O a quién le hacemos caso? Cuando también resulta que el Secretario de Salud reconoce que hay desabasto de vacunas y que por ahí de diciembre pueden estar llegando. AMLO descarta desabasto de vacunas y el Secretario de Salud reconoce desabasto de vacunas. Por eso pedimos, primero que se pongan de acuerdo en las declaraciones y que nos manden el informe de qué queremos que informen y no solamente al Senado, sino a los mexicanos. Que expliquen de manera detallada la situación respecto del abasto de medicamentos, vacunas e insumos médicos en el sector salud. El sector salud comprende cinco subsistemas, IMSS, ISTE, SEDENA, Pemex y Seguro Popular o como le quiera llamar este gobierno. Y estamos viendo cómo ahora también y desde hace meses se denunció que se había cerrado un hospital que atendía cáncer infantil. Cuando estamos viendo en los últimos días la demanda de pacientes adultos y niños diciendo, asegurando que no tienen el medicamento para sus quimioterapias. Cuando estamos viendo a médicos del sector salud de manera valiente declarar que no tienen los insumos para atender a los mexicanos. Por eso es que estamos pidiendo que se apruebe este punto de acuerdo. Porque ya es necesario que se hable con la verdad. Y quizás si hubieran aceptado en algún momento la comparecencia del secretario de Hacienda o del secretario de Salud estaríamos evitando este punto de acuerdo. Pero como no quieren que den la cara pues cuando menos que manden la respuesta y donde esperemos además que sea con la verdad. Y por último y con esto concluyo. No sé si sepan que en el mes pasado de febrero de 2019 la Secretaría de Salud publica un decreto donde abroga y dice ya no va a existir más el Comité de Mejora Regulatoria para los trámites internos de la Secretaría de Salud que tenía por objeto acompañar y definir en determinado momento los tabuladores de los médicos residentes, de los médicos pasantes y que estaba conformado desde hace cinco años. Eso quizás no lo supieron. Hay muchas cosas que no sabemos de las decisiones que toma este gobierno. Pero lo pueden verificar. Lo pueden verificar en la página del Comité de Mejora Regulatoria y donde simplemente la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud dice que no encuentra elementos para que un Comité de Mejora Regulatoria siga funcionando. Los resultados los tenemos a la vista. Ni siquiera les tengo que decir cuáles son las consecuencias de sus decisiones. Es cuanto, presidente. Gracias.